Música Yo nací en Betulia, Antioquia, febrero de 24 de 1972. Me distingue a mí como riquiriqui toda la vida canurrado. Yo empecé a trabajar en bicicleta desde la edad de 18 años, en la vereda de la San José. Un hombre que ha recorrido un sinnúmero de municipios adquiriendo experiencias, pero fue aquí y solo aquí donde echó raíces. Tanto así que lleva los últimos 27 años de su vida viviendo en este paraíso. Yo a Urrao pues ni lo conocía. Y me fui para Jardín, Antioquia. Allá fue donde ya despedí mi cédula en Jardín. Luego fui taxista en Medellín aproximadamente 4 o 5 años. Y me retorné aquí al pueblo de Urrao de nuevo. Porque tuve un tiempo acá y un tiempo andando. Y ya ahora últimamente soy el administrador de este parqueadero, donde sigo con mi labor de estar con los carros, con los vehículos, motos, bicicletas, etcétera, qué sé yo. La gente de Urrao, ¿para qué? Somos, somos, porque yo también soy de Urrao, muy humanitarios. Hemos sido muy, y que Urrao es un pueblo como muy unido. Veo yo, porque yo estaba en pueblos donde me ha ido súper mal. Yo he ido a pueblos cuando yo trabajaba fuera de Urrao. Yo he ido a pueblos y a muchas partes donde uno no es bien recibido ni es bien atendido. Todero, dícese de la persona que hace de todo, especialmente si se trata de oficios manuales, precisamente ese es el caso de este personaje querido por muchos y respetado por todos. Una persona que soy muy curioso y a mí me gusta trabajar, porque si lo más bueno que hay en la vida es trabajar y honradamente, como decimos nosotros los montañeros, con el sudor de la frente. Prácticamente yo hago de todo, porque mis artes son muchos. A mí póngame construcción, póngame a tirar un techo, póngame a manejar carro, póngame a manejar moto, póngame a hacer puertas, ventanas, rejas. Yo hago de todo. Lo que me gustó más que lo experimenté aquí en este municipio es que yo hago tanopracias. Yo soy tanatólogo privado, o sea, yo hago necrosias, sino que no se llama necrosias, sino que se llama tanopracias. Todos los conocimientos los adquirió de una manera empírica, donde sus ojos y manos se conectan de una manera tan especial que le permite guardar en su cerebro tuercas y tornillos de diferentes tamaños, para hacer puestos de la misma manera como estaban establecidos inicialmente. Yo el arte de las bicicletas lo aprendí solo, y el arte de las motos obviamente también. ¿Sí? Son dos artes que aprendí solo. Lo de conducción de carros también, prácticamente, mi personalidad, tuve que aprender solo porque no tuve ningún recurso que ninguno me enseñara. Desde que me levanto hasta que se anochece, a las seis. ¿Sí? Preparo mi cena y me quedo tipo dos, tres, cuatro de la mañana vigilando el parqueadero porque obviamente hay que tener una vigilancia en el parqueadero. Me recuesto en la mañana apenas los carros salen ya a laborar y me recuesto por ahí una o dos horitas y vuelvo y me levanto para seguir trabajando. Me va muy bien porque tengo un patrón muy excelente que me apoya las veces que yo quiera. Y acá pues el trabajo es duro porque son 24 horas. A veces estar uno a la una o dos de la mañana bien calientico y levantes a abrirle a dos o a tres carros y acomodarlos, recibir las llaves. ¿Cierto? Como yo soy conductor, entonces vea que este carro para que me lo lleve al parque mañana a las seis de la mañana, a cuatro y media de la mañana, o yo vengo por él, hay que abrir la puerta, etcétera, etcétera. Pero bueno, me encanta esta clase de trabajo. Todo un personaje que con herramientas en mano y la experiencia que le han dado los años tiene guardado muchísimo conocimiento y además porque destila alegría por todos los poros de su cuerpo y es fascinante llegar a conocerlo. Invitar a la comunidad de Urao, tanto urbana como rural, que me visiten en el parqueadero Central La 30, que queda de la Sijín para acá, cuadrita y media, para que guarde su moto, para que lave su moto, para que guarde el carro, para arreglar su bicicleta, se la puedo arreglar en el día, puedo entregarle su vehículo en el día, sea carro, moto o bicicleta, y estoy las 24 horas del día acá para que me visiten con mucho cariño y con todo respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!